Pala en mano, los 43 alumnos de tercero de primaria del Colegio Marqués del Arco de San Cristóbal de Segovia se han sumado a la plantación de 33 ejemplares, 31 pinos y 2 olmos, en el paraje conocido como la Cerca de la Casa. Estamos celebrando que hoy hay que plantar árboles. Pues porque es el día de... Árbol. Árbol. Echándole tierra y echándole agua. Y con la pala se planta. Respiran el dióxido de carbono y sueltan el oxígeno. Este es el sexto año, creo recordar. Hemos plantado entre 300 y 350 árboles al año en las diferentes zonas del municipio. Serán más de 600 escolares en toda la provincia los que colaboren con esta plantación de árboles. En esta ocasión sirve además para reconstruir un nuevo espacio verde proyectado en este municipio. En una parcela recientemente adquirida por todos los vecinos de San Cristóbal para desarrollar futuras infraestructuras, un parque y plantar árboles. Es una de las 75 plantaciones que se llevarán a cabo en la provincia gracias a la donación por parte de la Diputación y del Ministerio de Medio Ambiente de 1.250 ejemplares. Entre ellos 250 olmos resistentes a la grafiosis, con el objetivo de devolver a los pueblos esta especie arbórea. De esas antiguas olmas que había en todas las plazas de los pueblos de la provincia, para ver si pueden enraizarse y superar esa enfermedad de la grafiosis.